Cuando voy por hora me dan ganas de cantar Cuando voy por hora me dan ganas de cantar Y paso por la chicharra al patio de Doña Elena Cantando esta chacarera el corazón me quiere flotar Oran como olvidar aquellas noches de carnaval Oran como olvidar aquellas noches de carnaval Oran la patria en flor donde quema mucho el sol Oran tierra del calor que recuerdo donde voy Oran pueblo cantor pago donde vivo yo Oran pueblo cantor pago donde vivo yo Ay mi chata la linda cada vez te quiero más Yo le agradezco a Dios de haber nacido ignorar Cuando voy por hora me dan ganas de cantar Cuando voy por hora me dan ganas de cantar Y paso por la chicharra al patio de Doña Elena Cantando esta chacarera el corazón me quiere flotar José Luis, José Luis, despacito, con ternura, adentro Que viva todo, danzando, amonesta de fiesta Que viva todo, danzando, amonesta de fiesta Agosto te vio nacer, por Dios fuiste bendecida Cuna de mis recuerdos, ay mi tierra curtida Ahora soy tu raíz, tu sangre corre por mis venas Ahora soy tu raíz, tu sangre corre por mis venas Ciudad de la madera, de tanta gente buena Soy eco de una copla, mi canción no tiene fronteras La voz de grande, presente Oran yo soy un hombre que prepara siempre el anzuelo Oran yo soy un hombre que prepara siempre el anzuelo A la orilla del río, soy un hombre que prepara siempre el anzuelo Me gusta el surubil, el verbeco, si señor Cuando voy por Oran me dan ganas de cantar Cuando voy por Oran me dan ganas de cantar Y paso por la chicharra al patio de Doña Elena Cantando esta chacarera el corazón me quiere flotar